Mejor, a nosotros no podía irnos, era el tema que nos tocaba y es el tema del Santuario Celestial. Todos los que seguisteis la conferencia este miércoles, supongo que cuando he dicho Santuario Celestial evidentemente habéis pensado ¡Ostras! Esto me suena a mí a algo que ya se trató en la conferencia del miércoles, ¿no? Pues sí, la verdad es que algo se trató allí, desde una perspectiva creo que totalmente distinta a lo habitual porque Dios está mostrando ahora una luz que es que realmente nos toca conocerla pero ahora nosotros vamos a ceñirnos a lo que es la Escuela Sabática. Gracias. 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 lo entenderemos cuando estemos allá pero hoy no es difícil entenderlo de la partícula de Dios que los científicos hablan de la partícula de Dios y si yo que si existe una partícula que es de Dios estarán todos lados bueno son conceptos que del mundo científico intentan extraer algo relacionado con algo que se nos escapa por eso supongo que le pusieron la partícula de Dios desde luego podemos saber mucho de Biblia podemos tener muchas inspiraciones podemos tener muchas cosas pero jamás vamos a entender todo lo que hay al menos ahora lo que pasa es que si la Biblia si la Biblia es palabra de Dios y sabemos que Él no miente y la Biblia dice precisamente eso que Él lo rige todo Él lo dirige todo Él lo observa todo los salmos están llenos de expresiones así ¿dónde huiré de tu presencia? si me voy al fondo del mar estás allí si me voy al desierto también si es de noche me ves igual es decir que aceptamos eso porque Dios no miente si está escrito en su palabra que es su palabra la Biblia pues tenemos que creer que es así esa capacidad divina no la conseguimos entender y aunque entendamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad que está aquí en la tierra con nosotros que además utiliza a los ángeles para hacer esta gran labor en todos los sentidos sobre los seres humanos no sólo de protección sino además ¿cómo diría yo? de registro de nuestras vidas de nuestros pensamientos de nuestras palabras de nuestras acciones de todo y todo esto es lo que va a ser utilizado para el juicio para que seamos salvos o no seamos salvos por tanto todo esto es de una magnitud que se nos escapa y sabéis a veces como humanos intentamos encontrar respuestas absolutamente a todo pero nos hemos de dar cuenta que respuestas absolutamente a todo no las tenemos y hay personas que dicen pues si no hay una respuesta es que es mentira bien no sé si os disteis cuenta también este miércoles cuando presentamos un documental de gente de ciencia de lo más avanzado como ellos mismos dicen que sólo cuentan teorías porque no saben nada a la hora de la verdad saben cuatro cositas y aún es así cuando parece que una cosa se sale y luego otro lo contrarresta entonces todo el mundo va perdido entonces quizás sería bueno que tuviésemos una dosis de humildad dejar la arrogancia humana a un lado y darnos cuenta de que realmente somos limitados y si no entendemos ni lo que pasa en este mundo ¿cómo vamos a entender todo lo demás allá y a Dios? eso es imposible estaremos por la eternidad así o sea entendiendo sí bueno creo que nuestro cerebro siempre está en continua actividad ¿no? y nosotros o sea estamos comprobando que si oras da igual la hora el lugar en el que está si oras a Dios él él tiene su respuesta si hace cualquier acto él también lo ve da igual donde esté y a la hora que sea siempre durante va a ser o sea ha sido y será durante la eternidad ¿no? por eso es Dios también porque las 24 horas del día durante toda la eternidad ha estado escuchando oraciones hablando dando su mensaje y viendo lo que está sucediendo ¿no? nosotros no podemos comprenderlo porque somos débiles espirituales vamos entendiendo más pero mirad hasta qué punto realmente vamos a seguir captando pero nunca lo suficiente en que no sé si recordáis unas palabras del apóstol Pablo él es llevado ¿dónde? al tercer cielo ¿eh? al tercer cielo no sabe si en cuerpo o en visión no sabe cómo él sabe que ve eso que está allí ¿eh? ¿y qué dice cuando él escribe al respecto? cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre o sea que ni nos hemos imaginado ni nos podemos llegar a imaginar por mucho que discurramos no llegaremos a imaginar ¿y él cómo lo describe? describe algo en concreto ni puede describir prácticamente no tiene palabras o sea y además imaginaos un hombre de esa época con la tecnología que tenían o sea ¿qué puede describir de todo eso? ¿podrá describir algo del mundo físico que él está viendo pero y de otras cosas que haya por allí ¿cómo describe todo eso? nosotros cada vez estamos viendo como con la ciencia como evoluciona la tecnología etcétera vamos comprendiendo algunos detalles de todo esto ¿no? pero ¿cómo lo iba a explicar él? pues imaginaos si él no podía describirlo y había estado allí ¿cómo vamos a describirlo nosotros que siempre hemos estado aquí? imposible si él nos lo dice nos lo está diciendo en otras palabras no os compliquéis porque ya lo veréis cuando toque porque no lo puedo describir es lo que él venía a referirse no toca en ese momento de la historia nosotros debemos estar centrados en saber todo lo que podamos pero que va a llegar un momento en que nuestro límite como humanos existe por tanto esa frontera no la podemos trasladar bueno es que Cristo también cuando da mensajes dice espiritualmente os doy leche porque no estáis preparados para comer alimento sólido porque él mismo ya te ve la capacidad que tú tienes y no te va a dar algo que tu capacidad no lo vayas a observar te va a dar lo que te toca en ese momento imaginaos si ahora ya te está diciendo la limitación del humano claro y ahora después de seis mil años de pecado nos hemos vuelto más tarullos mentalmente somos más cortos no tenemos las mismas facultades de percepción que teníamos antes de Luvianos pues que vamos a entender es que haremos lo que podamos con la ayuda de Dios pero eso sí sin conformarnos estamos intentando siempre avanzar y conocer más la residencia de Dios ¿dónde está Dios? ¿cómo se describe en la Biblia dónde está Dios? sí Dios está en todas partes es omnipresente como decíamos pero en la Biblia luego nos hace referencia a que hay un trono celestial donde Dios está donde Dios tiene su sede donde habita y ¿cómo describe ese lugar? ¿se describe en la Biblia cómo es eso? es un trono habla de un trono habla de un trono habla de un trono un trono y que está rodeado de seres y entre nubes y oscuridad ¿y el trono de qué color es? ¿es lila? ¿es atopos? ¿o cómo es el trono? ¿qué color es? un trono blanco un trono blanco un gran trono blanco y si os dais cuenta que hay cuando el Papa va a según qué lugar ¿qué trono le ponen? ¿de qué color? blanco blanco porque como siempre buscando las cosas sentarse como Dios ¿no? en el trono de Dios bueno, lo mismo pero además luego describe como tú decías como con piedras jaspe y demás ¿qué más? en la visión ¿sí? en la visión el arcoídeo ¿qué fue? ajá lo interesante aquí es que en la visión él ve el jaspe y el sardio que son dos rocas de color rojizo liloso también vemos en alguna en alguna de los textos he hecho leer esta lección que el trono está entre nubes y oscuridad rodado de nubes y oscuridad mi pregunta es en el espacio en el cielo hay nubes y no solo esto ¿cómo puede ser si Dios es luz que esté rodeado de oscuridad? ¿eh? ¿cómo se entiende esto? si el que está en tinieblas es Satanás ¿qué quiere decir esto entonces? bueno, recordar la nebulosa recordar el color de la nebulosa de un río neulosa rojiza o sea que hay muchas muchas anotaciones físicas que nos pueden hacer nos pueden estar describiendo lo que vio el profeta en visión en espíritu y además donde estaba precisamente Dios se describe como el lugar blanco ¿no? de más luz hola buenos días feliz sábado y bendiciones hermanos y hermanas cuando Jesús dice que estamos en este mundo pero no pertenecemos al mundo aquí Jesús no está diciendo algo entre oscuridad y claridad nosotros el plan de la salvación que tiene Dios que va desde el principio hasta el final lo tenemos registrado en la Biblia es claro y obvio y tenemos una responsabilidad que hacer aquí que es testificar de que ha sido justo y no ha tenido pecado ni mancha que fue llevada al matadero el plan es que nosotros somos seres caídos a través del pecado de Adán y Eva en el jardín la mujer que le se obedece y le da al marido en este caso sin entrar pues en un tono machista si nos lo dice la Biblia y con todo el respeto a las mujeres hay la caída tenemos como consecutivamente el hombre se va degenerando hay un pacto pero respecto al tema de hoy sobre el santuario sobre el santuario quizá me estoy desviando un poco del tema para centrarnos en el tema si porque hasta que llegamos a Cristo que es el plan de la salvación ajá pero es todo un proceso claro que hay es sobre esto si si y creo que es algo que conocemos cualquier cristiano que no se puede obviar si que no en cuanto al plan del mundo y las cosas del enemigo porque nosotros no tenemos nada que ver ni debemos participar pero si que debemos participar del santuario celestial que es nuestro Señor Jesucristo y es muy importante ahí está y no lo debemos obviar debemos orar y leer su palabra y el Señor nos habla a través de ello encontramos que somos testigos vivos del trono de la gracia y el Señor nos utiliza para poder dar su mensaje porque si nosotros que sería este mundo en que se sustentarían nuestro Señor Jesucristo pero hoy nos utiliza a nosotros y el poder del Espíritu Santo mora en nosotros que nosotros somos trono celestial nuestro cuerpo pertenece a nuestro Señor y en nosotros también se manifiesta su gracia así que todo lo que hagamos para glorificar al Señor en todo momento y gloria sea al Dios claro de lo que has dicho veremos que en las lecciones de este trimestre ya va bastante implícito con lo que has presentado tú ahora nosotros hemos de tener siempre presente que cuando hablamos de aunque sea el trono de Dios en el cielo evidentemente hablamos de ese santuario celestial y todo esto ahora lo tendremos que explicar porque hay personas que desconocen que en el cielo haya un santuario se creen que el santuario solo estuvo hecho aquí por Moisés un tabernáculo que se montaba y se desmontaba que luego pasó a ser un templo con Salomón ya de piedra y después otro reconstruido posteriormente en los tiempos de Jesús estaba ese templo y no saben que realmente eso era una copia y reflejo del que estaba en el cielo así se lo mostró Dios a Moisés le hizo mira esto es lo que hay tú haz esta copia y esto es lo que llevaban los hebreos el pueblo judío después siempre pues bien en qué consistía el santuario qué función tenía el santuario era sencillamente un lugar donde la gente iba allí a mirar que bonito y ya está o qué hacían allí dentro había lo que Carlos nos estaba diciendo ahora es el proceso de la salvación del ser humano Cristo muere en la cruz pero resucita y luego hay mucha más cosa después que implica juicio que implica quién va a ser salvo quién no va a ser salvo quién se le perdona los pecados quiénes no etcétera etcétera y todo esto tiene un reflejo en cómo estaba hecho el santuario y posteriormente el templo eso lo iremos viendo a medida que vayan pasando las semanas aquí y un comentario que también era interesante ¿no? absorbiendo o sea cogiendo lo que ha dicho yo me quedo quizás con que nosotros somos templo del Espíritu o sea templo también celestial y templo del Espíritu Santo y que el proceso este del que estamos hablando a nivel del santuario ¿no? de que Cristo es crucificado de que Él es el camino porque es hacia donde señala con su mano cuando es crucificado y tal de que ese proceso de santificación también se tiene que realizar en nuestra vida ¿no? claro de que nosotros tenemos que experimentar a nivel espiritual como ese proceso ese cambio en nuestra vida de romper con el pecado crucificar lo que sería pues la vida del mundo ¿no? y que seguir el camino de Dios es el verdadero camino seguir el camino de Cristo ¿no? cuando nos invita a pasar a través del santuario y santificar nuestra propia vida ¿no? entonces es cuando llega nuestro bautismo y demás más ¿no? pero que esa experiencia se tiene que experimentar también a nivel interno a nivel entonces sí que seremos templo del Espíritu Santo y el santuario morará con nosotros ¿no? sobre el tema de nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo estuvimos hablando algo precisamente este miércoles pasado en la última conferencia y lo vamos a ampliar mucho más dada la connotación que precisamente ahora hemos sabido con lo que presentamos allí de cómo estos textos van a coger una fuerza que nos van a desbordar totalmente mucho más de lo que ya habíamos visto y sabíamos como adventistas hasta ahora ¿no? por cierto cabe vale la pena matizar un detalle lo digo para las personas que nos puedan estar siguiendo y no conozcan mucho aún sobre la Biblia o que no la hayan leído lo suficiente hay un libro en especial en la Biblia que está escrito por el apóstol Pablo y se llama Carta a los Hebreos cuando dice a los Hebreos evidentemente ya se está refiriendo ¿a quién? a los judíos ¿no? era una carta que él dirigía a los judíos ¿pero a qué tipo de judíos? a los judíos que se habían convertido al cristianismo no escribía a los fariseos directamente porque o a cualquier otro judío que no hubiese aceptado a Cristo porque no hubiese servido de nada ¿no? no, claro entonces hizo una carta a los que se estaban cristianizando y por eso allí Pablo puede narrar de un modo impresionante todo lo que sucede en el santuario que hay en el cielo y cómo aplicamos esto a nosotros y a nuestra salvación y hace una comparativa ¿veis? Moisés lo hizo así porque Dios le dijo que tenía que hacerlo así pero no fue un invento de ese momento sino que era un reflejo del que estaba en el cielo era una copia y Pablo debido a que hablaba con personas ya del mundo judío que conocían la dinámica la forma de hacer los rituales el significado de las cosas que allí había de los utensilios de todo ese proceder todo eso tenía un significado y como habla con este tipo de gente que ya está en la misma materia les puede hacer toda la explicación y la comparativa entre lo que sucedía en el templo como humanos aquí y lo que sucede en el templo del cielo y gracias a eso Pablo aborda con una claridad yo creo que excelente precisamente esta temática del santuario tanto terrenal como celestial pero además no es ningún invento ¿sabéis? es curioso porque no hay ninguna religión cristiana en el mundo aparte de la iglesia adventista que se dedique a estudiar el libro de hebreos ¿por qué? ¿por qué ni metodistas ni andulicanos ni bautistas ni no sé quién ni no sé cuánto estudian hebreos? ¿por qué? ¿no dicen que todos tienen la verdad? ¿por qué no estudian hebreos? porque en hebreos se describe una situación de juicio y de un proceder en general que si se acepta eso se tiene que llegar a aceptar lo que dice también el profeta Daniel sobre el juicio y que lo relaciona con Apocalipsis y que implica además que el 22 de octubre de 1844 tal como marcaba la profecía de los 2300 días Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo que son departamentos del templo ¿dónde? ¿aquí en la tierra pasaba de un lugar a otro? no, porque ya ya no ¿dónde? en el cielo ¿y eso qué significaba? que empezaba un juicio por tanto todas estas personas que han querido echar por tierra la verdad de todo el tema de la profecía de los 2300 días tal como interpreta la iglesia adventista porque es evidente que es así si estudian el libro de hebreos se les va todo por tierra y tienen que decir señores nos hacemos adventistas ¿van a hacer eso? ¿serán suficientemente sinceros para hacer eso? o van a seguir poniendo excusas y dirán que siguen teniendo la verdad y que los adventistas están zumbados pues esto es un punto vital para saber quién quiere ser pueblo de Dios y quién no y no hay alternativa no solo es guardar el sábado el sábado está plenamente implícito en todo lo que sucede en el santuario plenamente implícito pero es que no solo es el sábado hay todo el tema del juicio y que cuando el juicio se termina Dios viene a buscarnos y para eso no faltan más que unos pocos años entonces señores protestantes señores católicos que decís que sois cristianos estudiate el libro de hebreos y veréis que realmente esto no son bromas y que esta doctrina está aquí pero bien ojalá Dios pueda dar el entendimiento a estas personas y ellos lo quieran para darse cuenta que sin esto están navegando como una ola para acá y ahora soco al viento para allá y se van para allá porque no tienen el ancla bueno dicho esto el trono de Dios sabemos que está en ese lugar y sabemos que el trono de Dios va a estar siempre en ese lugar ¿qué va a suceder? el trono de Dios acabará estando aquí en la tierra en la nueva Jerusalén que descenderá del cielo ahí está y en ella estará el trono de Dios entonces el trono de Dios estará ¿dónde? aquí con los hombres ciertamente va a haber algo que dejará de funcionar y es precisamente todo ese proceso esa rutina de todos estos años que funcionó en la tierra y que funciona en el cielo porque ya todo se habrá consumado mirad precisamente las palabras de Cristo cuando vaya a volver ¿qué dice en el cielo? consumado es todo 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 el ritual del cielo se termina ¿y qué hacen? ¿pasa algo con el incensario? ¡puf! roto se acabó lo arroja se acabó por tanto todo ese proceder ya está es el momento de que todo ha cumplido su cometido y Jesús tiene que volver a por su pueblo ¿puedes pasarle? gracias hola vuelvo a ser de nuevo hermano Carlos lo primero que quiero es que sea la voluntad del Señor y sea su palabra y que no influya en mis sentimientos ni tampoco en mis emociones con esto me gustaría compartir lo que Jesucristo pone ahora desde mi corazón y no desde mi visión de la mente ni de los ojos aunque ese es el corazón es un engañoso que todas las cosas como es de su palabra pero confío y tengo la convicción que el Señor es presente que no era solamente como decían aquellos estudiadores y dicen hoy día que fueron unos hechos que eran una historia que eran un contexto en un sistema sino que Él está aquí está aquí y está ahí con vosotros y está en todas partes del mundo es así cuando el Señor Jesucristo en Israel Él se paseaba libremente por todas las sinagogas incluso mandó a que construyeran sinagogas es mucho más que cualquier entidad o construcción que pueda haber actualmente en cualquier territorio del mundo Cristo es libre es libre para poder predicar en cualquier parte del mundo y a cualquier persona que lo cuente o que no sea lo cuente el Señor eso lo conoce y llega al corazón de todas las personas y para Él sea el trono y la gloria y el trono está restablecido y degenerado en su gracia y voluntad gracias bien pues si volvemos a la cuestión del tema nos damos cuenta de que Dios tiene un trono y que significaba en el antiguo testamento tener un trono quienes lo tenían los tronos los reyes y que hacían los reyes del oriente de medio oriente cercano oriente etc etc ¿cuál era su función además de reinar o conllevaba la función de reinar juzgar por tanto esto nosotros no siempre lo tenemos tan claro porque bueno a menos en España hay un rey que teóricamente pinta muy poco ¿no? nadie sabe exactamente que hace aparte de cobrar y dar unas vueltas y hacer un poco de cacerías de elefantes y esas cosas ¿qué hace un rey actualmente? ¿juzga a su pueblo? no hay para juzgar ¿qué hay? y hay un gobierno pero además ese gobierno hace aplicar leyes que hay un proceso judicial al respecto ¿no? por tanto el rey bueno está allí y hace otras cosas no sé cuál es el saldario pero hace otras cosas sea como fuere si nosotros cogemos no el siglo XXI actual aquí donde estamos sino cogemos cuando se escribió la Biblia y que era en relación a pueblos de Medio Oriente nos damos cuenta de que el rey juzgaba ¿qué hizo Salomón? ¿os acordáis el famoso caso de Salomón con la mujer y el niño que ya sabéis todo eso mira mitad para cada uno y se acabó el problema esto era un juicio ¿no? estaba emitiendo un juicio todos los reyes de entonces juzgaban todos entonces si Dios tiene un trono en el cielo ¿para qué es? ¿para hacer mechatá? ¿hacer allí puntillas? no es porque desde allí preside dirige y juzga ¿y qué juzga? ¿qué juzga? pues claro nos va a juzgar a toda la humanidad que hemos pasado por este planeta y por eso cuando dice Cristo consumados en el cielo se ha terminado la función de juzgar ¿y qué hace? ¿recordáis? hay un texto que me gustaría que buscaseis conmigo en el libro de Daniel y está ¿sabéis que hablamos mucho sobre el capítulo 11 y la primera parte de lo que viene después que es el capítulo 12 versículo 1 cuando nos dice en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro Miguel que es Cristo dice se levantará ¿de dónde se levanta? del trono claro no está haciendo un picnic sentado en la hierba está sentado en el trono y cuando se levanta del trono cuando un rey se levantaba del trono es porque iba a hacer algo ¿eh? pues lo que nos dice es que vendrá a liberar a su pueblo por tanto cuando vemos textos bíblicos que dice recordáis ¿qué dice Esteban? cuando lo están matando dice que es ve el cielo abierto ¿y qué ve él? sentado a la diestra del trono de Dios por tanto también está sentado por tanto ¿qué está haciendo? está juzgando ¿vale? la visión que él tiene es que va a juzgar y entonces cuando él termina viene a liberar a su pueblo y para esto nos quedan unos pocos añitos sí sí claro evidentemente pide perdón ¿por qué? pero por él por los demás lo querían asesinar lo estaban asesinando de hecho y él pide perdón ¿por qué él está pidiendo perdón a Dios en esos momentos? porque Dios es el que juzga pero también dice a lo largo de lo que nosotros entendemos que en ese caso Esteban dio la gloria al Señor y como tal no lo sucedería y no justificaba ni a ser por eso quería y que estuviera por ellos porque confiaba en Cristo él confiaba en Cristo Esteban los otros no entonces él pedía el perdón por ellos como Cristo hizo en la cruz diciendo padre perdónalos porque no saben lo que están haciendo no están matando a Dios mismo a su creador no saben lo que están haciendo bien pues eso forma parte de todo lo que se hace en el santuario hay las oraciones intercesoras que no las tiene que hacer la Virgen por nosotros ni ningún santo de esos que nos pintan sino que nosotros los vivos los que estamos aquí en la tierra podemos interceder por todas las cosas por todas las personas evidentemente esa es función del pueblo de Dios y si seguimos viendo más cosas en el cielo resulta de que en ese trono que hay más alrededor está Dios sí y a su alrededor que hay hay alguien más ¿no? los ángeles hablo de 24 ancianos de 4 seres vivientes y ángeles y de miliadas millones de ángeles por tanto no es un lugar pequeño no en absoluto tanta actividad tantos elementos de hecho hay un texto que nos viene a decir que no es tan pequeño cuando dice que pinta la escena en Apocalipsis que Dios está en su trono y como en una nube viene ¿quién? el hijo del hombre claro si la cosa es pequeñita nadie va a venir como en una nube por expresar algo donde va Dios ¿no? donde va Cristo para desplazarse Elena White lo describe con mucha claridad un lugar donde Cristo está sentado y va de aquí para allá ahí dentro porque eso es de unas medidas impresionantes o sea cuando se hizo el tabernáculo aquí cuando se hizo el templo aquí como copia del cielo era una proporción minúscula minúscula de como realmente es el templo en el cielo es inmenso por eso Cristo se desplaza de algún modo que tiene capacidad para hacerlo de otros modos sí pero en cambio lo hace así como yo o sea cuando bíblicamente se refiere se desplaza de aquí para allá como en una nube puede ser que sea una nave y que en el momento de la redacción bíblica todavía no el hombre no entendía lo que significa esto lo hemos tratado mucho en las puertas dimensionales para hablar de la tecnología de Dios exacto porque estamos viendo de que normalmente cuando aquí se ha imitado el mundo de Dios y tal pues siempre han sido vehículos que se mueve de aquí para allá que eso lo lleva a quien en teoría ¿no? hemos visto claro en las puertas dimensionales hemos visto que Satanás utiliza su tecnología y que de algún lugar la ha sacado no se la ha inventado y entonces ¿de dónde la ha sacado? pues evidentemente de lo que sucede en el cielo y él seguramente no vino haciendo autostop porque sí sino desde el cielo cuando fue arrojado sino que marchó con algo ¿no? por eso tema ovnis y todo eso lo hemos demostrado ¿no? no solo hemos dicho quizás no, no es que lo hemos demostrado ¿no? entonces bueno Dios tiene su tipo de tecnología una vez allí la veremos ¿no? ciertamente el lenguaje de los escritores bíblicos se aplicaba a lo que ellos podían describir de su mundo ¿no? ¿qué era lo más parecido a algo que iba así? pues claro una nube ¿qué van a decir? un carro de fuego claro un carro de fuego claro describen lo que pueden ¿no? los egipcios claro es que en la época de los egipcios ya hay jeroglíficos donde se ven formas de naves y tal claro que todo eso puede tener referencia al conflicto cósmico ¿no? del principio de los tiempos evidentemente todo va muy ligado va muy ligado pero claro una cosa sería desde el punto de vista bíblico y el otro sería desde el punto de vista pues pagano ¿no? lo que sería los imperios que ha intentado construir Satanás aquí en el planeta tierra y que una vez tras otra se les ha ido al cara perdón ¿no? porque se da cuenta de que sin Dios no hay sustento ¿no? bueno no se quiere dar cuenta pero las personas que somos del pueblo de Dios lo estamos viendo ¿no? de que cada vez que Dios nos quiere lo avergüenza lo humilla y que nos está llamando y que nos da la oportunidad para seguir su camino Carlos ¿qué quieres decir algo? a mí me gustaría compartir que la palabra de Dios es muy clara es muy clara y obvia aparte porque nosotros nos debemos regir por lo que nuestro Señor quiere y nos dice a través de la Biblia después sí que es verdad que debemos dedicar tiempo a la meditación a la reflexión pues está muy bien pensar en tener crítica siempre y cuando sean constructibles también porque el instructivo es para eso ya está el niño que ha venido a destruir el plan de Dios y lo debemos reprender si Cristo en Mateo me parece que es que habla que los discípulos lo despilan desde el monte de los olivos que suben a una nube si lo dice así bíblicamente es así igual que ahora es otro contexto de otro tiempo estoy totalmente de acuerdo por eso en Mateo también se dice que no habría libros para poder escribir toda la vida de Cristo porque es interminable es infinito es eterno Dios y con esto pues está muy claro lo que Dios nos quiere decir y cuál es su plan de salvación gracias buscate el Salmo 11 y leamos los versículos del 4 al 7 Jehová está en su santo templo Jehová tiene en el cielo su trono mirad como si solo ya nos detuviéramos aquí nos está diciendo que donde está el trono de Dios donde es en el cielo pero que además que hay está ubicado donde en el santo templo ¿verdad? o sea Dios está en su santo templo sus ojos ven esta es la continuación del versículo sus ojos ven sus párpados examinan a los hijos de los hombres tiene ojos Dios si claro fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios por tanto no solo quiere decir que razonamos como lo hace él sino que además imagen y semejanza es cuestión de físicamente nos parecemos a él nos ha hecho con esa apariencia eso no es una cosa etérea que vuelve por ahí no es una energía sola cósmica que va y va recibiendo a la gente que se muere y sale energía a todos para allá y todos somos una gran energía que en verdad no pasa nada si nos morimos y no sé qué bueno todo eso son tonterías que el diablo se inventó y que la gente como ha querido ignorar la palabra de Dios porque le molesta tener que seguir lo que dice la Biblia pues se ha buscado las mil y una cosas y Satanás ya sabéis que es un gran embaucador pero mirad que desde allí con sus ojos ¿qué hace? controlar y controlar que implica además el que pues nuestra ayuda y nuestro juicio absolutamente todo el versículo 5 nos dice Jehová prueba al justo Jehová prueba al justo o sea que que Jehová es malo entonces porque nos ponen dificultades ¿no? es esto Jehová prueba al justo o nos ponen dificultades y pruebas para sacar lo mejor de nosotros una vez me preguntaron eso cuando estábamos en una charla en un whatsapp y tal y bueno había una persona que estaba pues sufriendo bueno sufriendo problemas ¿no? y un poco lo que buscando algún texto para animarle salió este texto y de hecho se lo envié para animarle pero es que claro dice cuando dice Dios nos dice que que nos castiga a veces porque nos ama como un padre hace con un hijo porque un hijo a veces pues se sale se sale de la línea y hay que ponerle en su sitio ¿no? o sea tendríamos que estar contentos tendríamos que estar felices y gozosos porque él hace esto por nosotros claro entendiendo eso seremos gozosos en la tribulación o sea si sabemos que eso pasa porque que él se preocupa por nosotros tenemos un padre que está intentando llevarnos por buen camino no seas toquete acéptalo y acéptalo y intenta hacerlo mejor la próxima vez ¿no? pues aprender de eso contando que todo lo que sucedió en cristiano es para bien claro pero es cuando luego la gente enfrenta la cuestión de se me acaba de morir no sé quién que era un niño casi recién nacido que era inocente y esto es una prueba de Dios esto es entonces se rebotan ¿no? pero siempre yo también eso les explico a ver ahí está entra libre claro es que es un tema complejo pero entra ahí libre albedrío ¿vale? una vez me dijeron bueno pero Dios lo domina todo y puede con todo ¿no? entonces ¿por qué pasa esto? ¿qué hace? que mata a este para... digo no a ver cuando el hombre está por el medio ¿quién introdujo el pecado en la tierra? el hombre ¿no? el hombre el pecado está en la ecuación si el hombre está por medio y tiene libertad y tiene libre albedrío y el hombre elige el mal Dios no puede entrar en su corazón si no abre el hombre primero ¿influirá Dios para que esa persona con pruebas con toques para que se cuente le enviará a alguien que le explique algo porque utiliza instrumentos humanos para llegar a esa persona esa persona intentará explicarle quizás pero al final ese hombre él tiene que hacer el cambio o mujer es igual si no hace el cambio y preta el botón rojo y explota una bomba atómica pues la... eso que ha pasado no ha sido producido por Dios pero la consecuencia será cogida por Dios para bien pues se dice que escribe recto con renglones torcidos esa consecuencia de alguien que no ha elegido a Dios que ha hecho algo malo que ha matado a un niño o un niño muere por otras consecuencias lo que sea resulta que eso que ha pasado Dios lo otorcerá para bien de alguna manera por eso Dios está al mando y todo lo hace y eso es lo que a veces cuesta de entender lo hace para que más personas puedan ser salvas pero claro como nuestra perspectiva humana es que vivimos 80 y algo de años y aquí aparece que se termina todo nos parece un drama insoportable que no puede tolerarse pero Dios su perspectiva no es esta pequeña etapa en la eternidad sino es todo lo que vendrá después todo lo hace y permite esto para que pasemos un juicio y podamos ser salvos y de eso no somos siempre conscientes eso que ha afectado a alguien Dios sabrá si ese alguien ese niño quien sea va a ser salvo pero además ¿cómo influirá eso en los de alrededor que han sufrido esa circunstancia? esa va a ser una prueba y va siendo un niño porque bueno bueno que además hablar de no todo lo hace sino que también hay cosas que quizá no las hace pero las permite que es como si él las hiciera ¿no? permite que personas que no son del pueblo de Dios hagan ciertas cosas para que la gente que todavía tiene que elegir el camino se dé cuenta realmente de de los dos polos ¿no? de los dos caminos que hay o estás con Dios o contra mí ¿no? y en el libro de bueno en Isaías en la profecía de Damasco que es lo que está sucediendo ahora se está destruyendo la ciudad están habiendo miles de miles de muertos y sin embargo en la Biblia dice pero los que queden todos serán como los de Israel dice ¿no? porque de alguna manera de ahí va a haber también como una lección también ¿no? al pueblo de Siria Dios va a sacar pueblo de todas partes exacto va a sacar pueblo de Siria y lo está diciendo bien claro no sé bien cómo lo dice pero lo estaba leyendo antes ahora hace un rato y en y se refiere a eso ¿no? que va a permitir que caiga el reino de Damasco pero que los que saque de Siria el pueblo que salga será semejante al de Israel porque habrán aprendido una lección de alguna manera aunque el texto también habla será como la gloria de Israel pero es que eso también implica otra cuestión y es que de allí alguien va a salir beneficiado y en caso de que Siria termine mal sale beneficiado alguien y es Israel será como la gloria de Israel claro otra cosa que Dios no puede hacer y que Dios no puede hacer es ir en contra de su propia ley si Dios pone la ley de libre albedrío y una persona elige no seguirle Dios no puede coger a esa persona y decirle no por aquí y eso es una cosa que o sea las leyes de Dios son tan sagradas ni él mismo las incumple porque si no no daría ejemplo no pero es capaz de crear circunstancias para que finalmente por ahí pases pero es la línea indirecta él no va a coger tu corazón a lo bestia porque no eres su esclavo eres un servidor voluntario y eso es lo que a veces no no llegamos tampoco a entender que hay unas leyes como aquí también vemos en la la lección del lunes dice hay un texto de Ana White hechos de los hechos de los apóstoles dice así como en obediencia a las leyes naturales de Dios la tierra había de producir sus tesoros así en obediencia a sus leyes morales el corazón de la gente había de reflejar los atributos del carácter de Dios o sea las leyes naturales las pone como ejemplo como espejo para nosotros así en la tierra como en el cielo totalmente los versículos que leíamos nos siguen diciendo Jehová prueba al justo pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece por tanto es partidario él de los que hacen el mal y se va a quedar exactamente igual y al final todo el mundo va a ser salvo este gran amor que nos están pintando de que Dios es tan amor 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 que todo el mundo se va a salvar haya hecho lo que haya hecho porque Dios es tan bueno que termina siendo tonto la Biblia no nos dice esto nunca jamás la misericordia de Dios está pero siempre está con su juicio y va a dar lo que pertoca a cada uno dice que los aborrece sobre los malos hará llover calamidades fuego azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos que está describiendo aquí fuego azufre y viento abrasador dos cosas está describiendo aquí está describiendo primero la segunda venida de Jesús porque él viene y con su gloria queda todo frito vamos pero después mil años después cuando se verifican los juicios de Dios porque esa gente no ha sido salva y solo se han ido los que se han ido con Cristo de todas las épocas cuando se regresa con la nueva Jerusalén y hay la resurrección de los no salvos que junto con Satanás deciden ir a destruir al pueblo de Dios el trono de Dios etcétera etcétera de la nueva Jerusalén es cuando reciben esta destrucción final por tanto no va a haber salvación para todos y eso que se lo quiten de la cabeza todo todos los que están diciendo esto porque Jehová es justo y ama la justicia el hombre recto mirará su rostro quien va a mirar cara a cara a Dios ahora no podemos verlo cara a cara pero los que van a ser salvos lo podrán ver cara a cara como están haciendo los ángeles entonces quienes van a ser los hombres rectos por tanto la salvación solo van a conseguir los hombres rectos los que hayan querido hacer lo recto en este mundo y quizás incluso sin conocer a Cristo hermano perdona que te interrumpa una anécdota que sí que puedo ver cara a cara a Dios ahora mismo lo veo en tu reflejo en cuanto estás leyendo a la palabra y la palabra muestra el carácter de Jesús es así cuando encontramos su carácter y es el que debemos definir como personas aquí pero claro físicamente no lo apreciamos así nos dice el texto bíblico que nadie ha visto a Dios porque como humanos no podríamos porque estamos alejados por haber pecado lo que tú dices por un lado es cierto cuando vemos a alguien que habla de la palabra de Dios está siendo un reflejo del carácter de Dios eso es verdad pero claro físicamente no es exactamente lo mismo incluso Moisés recordemos que es el que ve a Dios cara a cara se le permite ¿no? sí pero no lo soporta y ¿qué se produce en su rostro? un respandor que se tiene que cubrir con un velo o sea los del pueblo de Hebreo iban a hablar con Moisés y él tenía que estar cubierto porque no le podían mirar a la cara del reflejo de la gloria de la luz de Dios pero eso que nos parece tan raro ¿qué dice Elena White que va a suceder al final de los tiempos también con el pueblo de Dios que predique el Evangelio en el último momento sus rostros brillarán igual o sea que por tanto hay un mimetismo una vez más con la gloria de Dios reflejamos cara a cara como en un espejo dice ¿no? el texto bíblico pues así hemos de ser el espejo de la gloria de Dios hacia los demás hay otro texto en Habacuc 2.20 que nos dice que Dios está en su santo templo calle delante de él toda la tierra Dios está en su santo templo pero Dios no va a estar siempre en su santo templo allí dentro de poco su santo templo estará con nosotros bueno dentro de poco relativamente porque claro para que eso suceda aún faltan mil y unos poquitos años porque va a ser cuando descienda la nueva Jerusalén y después de los mil años ¿no? de juicio ¿no? sí entonces sí que hemos de tener claro que el trono de Dios no siempre va a estar en el cielo y se nos describe que su morada va a estar con los hombres aquí en la tierra y esto es algo que debe ser para nosotros una alegría inmensa porque el centro estará desplazado el centro de atención ya no sé si físico del universo no estará en Orión sino que estará centrado ¿dónde? en la tierra y además en un lugar en concreto de la tierra en Jerusalén pero ya no será la vieja sino será la nueva Jerusalén estará ubicado justo allí mirad que la nueva Jerusalén no se va a poner en Alaska ni en la Antártida ni en Masanet o sea es que se pondrá allí ¿y por qué se pone allí? bueno esto es lo que ya hemos venido explicando a través de tantas conferencias y aún tendremos que explicar más ¿por qué se pone justo allí la nueva Jerusalén? ¿y qué lecciones se nos están dando en los textos bíblicos que nos están indicando precisamente eso? bueno es la tierra prometida ¿no? ¿y por qué es la tierra prometida justo ese trozo de tierra y no otro lugar? también fue donde nació Cristo ¿y por qué nació justo allí? pues bueno hay hay toda una trama detrás de esto ¿no? y que ya hemos venido contando y que recordemos que como mostramos en una de las conferencias vista aérea de esa zona ¿y qué aparece? el nombre de Dios en las montañas de la zona ¿cómo puede ser eso? ¿cómo puede ser eso? pues si alguien no creyente puede explicarlo formaba parte de la creación quizá ¿no? es un sello de Dios eso ¿no? claro allí ha marcado que la tierra es suya hay que ver bien sí sí en Génesis describe los ríos Énfrates y Tigris como la zona que circunvala o que limita el Edén lo describe bueno Irak el norte de Irak lo describe lo describe después de la creación pero dicen que allí es donde hubo el Edén y el Edén es antes de la creación antes de perdón antes del diluvio y ellos lo escriben después del diluvio o sea que esa zona ha permanecido después del diluvio ¿vale? o sea que probablemente ese nombre de Dios estuvo ahí siempre probablemente eso es una apreciación de momento personal y no sé más adelante pero es muy interesante tener en cuenta que quizás algunas zonas del mundo se han mantenido igual porque él ha dicho esa zona ese punto debe ser el centro pues bien sobre todo eso que ya hemos hablado en las conferencias también seguiremos hablando todo en su momento porque lo que debemos recordar es que el trono de Dios es un lugar de juicio pero automáticamente es un lugar de qué para el pueblo de Dios de refugio de seguridad y de salvación por tanto ¿no? claro o sea cuando tenemos problemas o no tenemos problemas ¿a quién nos dirigimos? a Dios ¿dónde nos dirigimos? a la sala del trono al trono a él pero cuando tenemos problemas aún más con más ganas pero cuando todo termine nosotros vamos a ser salvos gracias a qué gracias precisamente a lo que se ha hecho desde el trono de Dios no sólo del sacrificio que se hizo aquí sino de lo que se ha ido haciendo en el trono de Dios ¿sí? sí que referente a lo anterior ha hablado de las oportunidades que tenemos reconozco que cada día peco cada día peco y cuando me humillo ante el Señor me quebranto y realmente pido perdón internamente al Señor y a la persona que me ha hecho o le he hecho daño dándole una explicación del porqué del perdón el Señor está en la presencia y me me exhorta y me edifica o sea que me acoge como a un crío como un padre a un niño y me explica las cosas muy bien me da una explicación una explicación autoritaria es autoritario con el pecado pero es tolerante tolerante con mis hechos con mis hechos y me intenta explicar las cosas bien hechas y a cuanto trueno de Dios en el cielo quiero decir que todas las leyes son establecidas por Dios y aquí en la tierra también y los que somos justos sabemos que es una seguridad para nosotros esas leyes y cuando vamos delante de gobernantes o vamos ante la justicia o lo que sea tenemos abogados y todo eso nos conforta y es para que nosotros podamos estar seguros para que podamos vivir bajo una gracia de libertad en cierto modo y para que vayan las cosas según la función del señor y también para que podamos ser más felices y podamos hablar las cosas según el señor las explica y que sean razonables buscando la dignidad y los derechos de la persona por igualdad sin hacer excepciones acabas de decir algo muy muy interesante y es que el trono va asociado a ley no se entiende un trono que sea para un pueblo y ese trono no tenga su ley ¿verdad? si no hay ley ese rey que va a mandar sobre qué la gente no sabría a qué atenerse ¿verdad? cambio un rey pone sus leyes o así se hacía siempre y el pueblo que tenía que hacer o se superitaba o se sublevaba no, pero estamos hablando de que las leyes de Dios son leyes perfectas claro y de que esa perfección en Dios te da la estabilidad y el gozo en el que se está cuando estás en el pueblo de Dios estamos hablando de leyes perfectas del trono perfecto ¿y cuáles son estas leyes? bíblicas las leyes bíblicas ¿y dónde encontramos? claro el asiento del trono de Dios es esto los mandamientos encontramos que también se ha dado el caso de personas que han sido juzgadas por la ley y han sido llevadas a la cárcel y en la cárcel han experimentado la gloria del Señor porque ha habido alguna otra persona que ha estado encerrada para dar testimonio de él y estas personas se han sentido libres en su propio cuerpo se dan los casos no pues miremos como si cogemos éxodo 20 son los mandamientos que Dios le da al hombre pero recordemos que le da los mandamientos y al mismo tiempo que les da como hacer el santuario por tanto estaba diciendo si lo de arriba es un reflejo o lo de aquí es un reflejo de lo de allí las leyes de aquí ¿cuáles van a ser? las leyes de allí entonces si nos decimos cristianos y no nos damos cuenta de que el trono de Dios está regido por unas leyes que básicamente son los 10 mandamientos que da al hombre tenemos un problema si lo tapamos todo con un amor que lo salva todo estamos teniendo un problema grave porque estamos diciendo que ese trono en verdad es de risa claro no ya no sé entonces mirad una cuestión si somos cristianos aceptamos eso hemos de aceptar ¿cuántos mandamientos? nueve nueve ¿no? sí claro porque la mayor parte del mundo cristiano aceptan nueve mandamientos o los que leéis se interesan y muchos otros aceptan ¿cuántos? ocho infinito ocho ocho resulta que los protestantes aceptan nueve mandamientos porque el del sábado como que no como que no ese no les interesa y está precisamente en las tablas que se dieron que estuvieron en el santuario en la tierra y que son un reflejo del arca celestial donde están los mismos por tanto siguen vigencia que no nos vengan con historias de que Cristo los clava en la cruz por eso están escritas en tablas de piedra para siempre sin permanencia y estaban ¿dónde? ¿qué encontró Ron Wyatt? en el arca en el arca del pacto y allí están los mandamientos claro ¿sabéis? cuando Ron Wyatt habla de cómo encuentra el arca de la alianza encuentra que hay algo más allí aparte de los utensilios del santuario encuentra que hay ¿tú recuerdas que hay algo allí especial que emite algo? como un cuarzo o un cristal bueno que dibuja un arco y en la red de atrás de el libro mirad mirad lo importante de lo que dijo y describió Ron Wyatt allí cuando encuentra el arca de la alianza encuentra como si hubiese una parte como de roca pero una roca distinta como si fuese sílice o cuarzo o algo así ¿no? sí y que de allí emanan los colores del arco iris y eso está donde el arca de la alianza está depositada en esa cueva curiosamente es tal como se describe el trono de dios en el cielo está el trono de dios está el arca de la alianza con sus mandamientos y por encima del trono de dios ¿qué hay? el arco iris como es arriba es abajo ¿dónde cae la sangre? ya estamos ¿no? claro ¿en la parte izquierda? no ¿en la parte derecha del arca? ¿en la parte derecha del arca? ¿dónde está sentado Jesús? en la parte derecha del padre en la derecha de dios entonces ¿qué hay dentro del arca? ¿qué hay dentro del arca? el carácter de dios los mandamientos los mandamientos ¿sí? nuestro padre constantemente nos está dando mandamientos por ejemplo está el ejemplo de aquella pero con mi cruz ¿qué responde? respecto a los mandamientos es muy claro y evidente que dios le dio a tabla con los escritos para que el hombre tuviera un reflejo y tuviera unas normas que no fuera todo tan liberal que no fuera todo bajo pues las emociones o los sentimientos sin meditar o reflexionar de poder estar unos con los otros hombres con hombres mujeres con mujeres no robarse unos a los otros y etcétera pero también tenemos en el nuevo testamento que hay el ejemplo de aquel padre que tenía los dos hijos que uno de ellos lo manda a hacer una tarea y le dice que no quería ir y después está el otro que lo envía y dice sí, ahora voy y resulta que el que dijo que iría no fue y el que no quería ir fue que lo obedeció y así constantemente el Espíritu Santo nos habla nos habla de una manera y nos lleva a que tengamos que seguir el camino de Jesús es la única manera que nosotros podemos ser salvos y podemos permanecer están los 10 mandamientos más a más a más los que nos pueden dar nuestros padres bueno algunas cosas son los 10 mandamientos y otras son las directrices que acompañan todo esto pero es que normalmente a los cristianos nos cuesta y no cristianos a este mundo cuando somos mayores nos cuesta hacer venido que nos tengan que decir las cosas o estar sumesos a que nos tengan que mandar y etcétera nos ponemos en el sitio de Dios y esto es un problema es un problema porque no somos conscientes de la repercusión que tiene y nos afecta a nivel emocional sentimental en nuestra felicidad en cuanto al pecado es algo muy serio y que se tiene que pensar y reflexionar cada día con todo el respeto mío como hermano bueno lo que él dice está bien que a veces al hombre le cuesta obedecer lo que otras personas nos dicen y por eso hay gente que desobedece a Dios pero es que cuando desobedecen a Dios se están obedeciendo a otro aunque muchos no lo sepan y cuando obedecen a otro que no sea Dios de alguna manera ellos mismos se están sentenciando porque están haciendo actos que a la larga les va a repercutir en negativo que encima o sea no solo tenemos que obedecer a Dios sino estar contentos y agradecidos porque nos está deseando lo mejor nos está deseando la perfección del carácter o sea la perfección del carácter de Dios antes os decía que hay una parte del pueblo cristiano que se dice cristiano que guarda solo nueve mandamientos porque no guarda el sábado pero hay otra gran parte del pueblo que se llama cristiano que solo guarda ocho mandamientos es el pueblo católico porque no solo el sábado se lo han sacado de encima y lo han pasado a santificar las fiestas especialmente la adoración en domingo etcétera etcétera sino que además han suprimido de un solo golpe el que no te harás imagen para adorar etcétera etcétera si habláis con gente del obispado y de lugares un poco ya importantes veréis que todos ponen más o menos la misma excusa de que no, no no adoramos no adoramos no, no veneramos es distinto bueno pero porque eso es un reflejo que nos recuerda que está en el cielo haciendo algo por nosotros y no sé qué y tal bueno eso es una paparrucha porque el mandamiento es muy claro y el amarás al prójimo como a ti mismo ¿no? estamos viendo la diferencia que se genera a nivel económico y social entre la iglesia católica y muchas otras mirad porque es necesario buscar una excusa porque es necesario buscar una excusa ante este mandamiento si lo han suprimido no lo suprimas y entonces pon la excusa pero no, no es que ya está suprimido por eso el último lo dividieron en dos no codicerás la mujer de tu prójimo y el resto de cosas que tenga claro es que ya no cuadra ¿no? esa explicación es de mal pagador yo creo que no cumple explica por qué no nos da imágenes en la vida claro es así no tiene ni sí, porque es una manera de que nuestro de que nuestra atención se despista de realmente y además tenemos que estar centrados que es en Dios y mucho peor porque ya hemos visto a través del tema de puertas dimensionales como las manifestaciones satánicas surgen a través de imágenes sean de iconos etcétera lleva al espiritismo eso bueno y al esclavizarte tú mismo de cosas que no son Dios claro por tanto la ley de Dios está en el cielo en vigencia los diez mandamientos los diez incluidos el sábado y las imágenes y todo esto pero también sigue estando aquí en la tierra porque Dios no destruyó los diez mandamientos y si están preservados en el arca de la alianza cuando se manifieste el arca en la tierra también va a aparecer algo arriba y es el arca en el cielo y lo mismo está arriba aquí abajo es el mismo contenido en los mandamientos no han variado por tanto os dais cuenta de qué peso es realmente el ser salvo o no juzgado con los diez mandamientos evidentemente con aceptar a Cristo como nuestro salvador eso evidentemente que es la clave ¿no? porque si no sin su derramamiento de sangre aquí no hay salvación de nadie por más que quisiésemos seguir en plan fariseo la ley la sangre cae dilo ¿dónde? en los mandamientos jajaja 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 ¿os dais cuenta de la importancia de todo esto? claro micro ah no como quieras hay algo que que quería mostrar que creo que es quizás la parte más interesante de la lección de escuela sabática de hoy por eso no sé si quieres continuar con lo que decías yo quería comentar que en la lección del martes si me deja el camión ah ya se va la lección del martes veréis que describe todo lo que en Apocalipsis 4 y 5 recuerda lo que sería el santuario celestial hay unos símbolos las doce lámparas etcétera etcétera ¿no? y he echado de menos cuando no habla de los cuatro seres vivientes si os fijáis en los cuatro seres vivientes dice como león semejante a becerro como hombre y como águila si recordáis los cuatro estandartes del campamento del campamento del pueblo hebreo cuando acampaba al este teníamos león al oeste teníamos el becerro con los estandartes al sur tenemos el hombre Rubén y al norte el águila o sea como en el cielo en la tierra si recordemos que estaban ubicados el santuario y alrededor estaban puesto las doce tribus distribuidas tres aquí tres allá tres allá y tres allá y entonces él coge el estandarte de una de las tribus y la pone como estandarte representante de las tres en el norte un estandarte representante de las tres y así sucesivamente y dices bueno ¿y por qué elige concretamente esos estandartes de esas tribus? pues está reflejando a los cuatro seres vivientes del cielo alrededor porque dice que están dentro y alrededor del trono o sea que está reflejando el cielo en la tierra igual que los egipcios con Orión y las y las pirámides o sea que el original es ese y además un ejercicio que os dejo mirad el orden como lo escribe primero dice el león luego el becerro luego el hombre y luego el águila si los ponéis en un plano donde estaban puestos y reseguís en la dirección que os dice que os sale luego hablamos esto que hagan ya lo está explicando aquí de este modo lo va a tener que volver a repetir lo va a tener que volver a repetir dentro de poco en las conferencias y con detalles quizá gráficos visuales para que quede enseguida todo esto mirad la parte del jueves en la parte del jueves si miramos hacia abajo hay un lugar donde nos describe las distintas escenas de Apocalipsis del libro de Apocalipsis sabéis el libro de Apocalipsis tiene una gran virtud y es que tiene una base numérica en distintas cosas y está basado en un número muy concreto sobre todo ¿cuál es? del 1 al 9 o al 10 o a tal ¿qué número se os ocurre? el 7 y vemos que habla de qué siete trompetas ¿qué más? siete iglesias siete sellos siete plagas etcétera pero es que además resulta de que si cogemos el libro de Apocalipsis lo podemos dividir en siete secciones siete secciones y vamos a ver cómo el autor de esta escuela somática ha dado el lleno el pleno de la quiniela de hoy vamos porque es impresionante y veremos qué aplicación sacamos de esto la primera escena muestra a Cristo vestido como sumo sacerdote caminando entre los siete candeleros Apocalipsis 1 del 12 al 20 ¿verdad? va vestido de sumo sacerdote ¿cómo iba vestido el sumo sacerdote de la tierra? ¿era un invento que dijeron mira tú te disfrazas de esto y ya está? no era un reflejo de lo que pasaba arriba de cómo iría Cristo ¿vale? sigamos la segunda escena muestra la sala del trono celestial con un trono lámparas mar cordero inmolado sangre recipientes de oro con incienso Apocalipsis capítulos 4 y 5 y eso ¿a qué os recuerda automáticamente? lo mismo ¿no? el santuario todo el ritual el proceder que se hacía aquí en el tabernáculo ya tenemos dos escenas la tercera escena se refiere al servicio continuo de intercesión en el contexto de primer departamento del santuario celestial Apocalipsis 8 del 2 al 6 ¿qué sucede entonces? servicio continuo de intercesión en el primer departamento en el lugar santo allí el sacerdote hace intercesión pero el lugar santo ¿es dónde está el arca? ¿es dónde está el trono? no es el lugar anterior bien intento explicar algo de esto sobre todo así para ver si las personas que no saben cómo funciona el santuario celestial captan algo porque yo sé que para algunos esto será totalmente nuevo ¿no? bien he de deciros que estoy preparando un tema para hablar sobre el santuario en concreto es un estudio bíblico básico para que la gente pueda percibir mejor esto que además nos va a servir de enlace con la profecía de los 2300 días son los dos estudios bíblicos que aún no hemos presentado abiertamente ¿no? pero que bien que si buscáis información de algún adventista la vais a encontrar y supongo que muy bien explicado la cuarta escena la central da una vislumbre del arca del pacto en el segundo departamento Apocalipsis 11 19 y aquí sí que entramos en el lugar santísimo que es donde está el arca que es donde está el que? el trono de Dios ¿vale? y si está el arca ¿qué hay también? los diez mandamientos claro la quinta escena muestra el tabernáculo celestial entero Apocalipsis 15 del 5 al 8 aquí ya muestra todo una panorámica ya general ya tenemos cinco escenas y ahora mirad este detalle la sexta escena no contiene ninguna referencia explícita al santuario que raro ¿no? porque todo lo que nos ha dicho es referente al santuario y la sexta no contiene nada tal vez para ilustrar que la obra de Cristo allí había terminado Apocalipsis 19 del 1 al 10 cuando llega el 6 como si no pasase nada allí eso ¿dónde ha ido a parar? no se habla porque no se está haciendo ya nada allí la última de las escenas que nos dicen que sería la séptima la escena final tiene que ver con la santa ciudad que se describe como el tabernáculo que bajaba del cielo Apocalipsis 21 del 1 al 8 otra vez ¿qué paralelismo sacamos de aquí? ¿día por año podemos aplicar aquí? no un día para Dios es como mil años y mil años como un día ¿y qué tiene que ver esto con escenas? pues mirad siete siete escenas y una justo la sexta no se ve santuario ¿cuándo va a venir Jesús? seis mil años de historia y mil años hay ese intervalo en el en esos seis mil en el que hace seis del seis al siete que uy ¿qué ha pasado? son los mil años porque aquí se ha acabado todo claro claro se estará arriba en el cielo juzgando y aparece el siete que es la nueva Jerusalén que baja y ¿qué va a pasar cuando empiece el séptimo milenio? precisamente es el inicio desde el milenio conocido como tal que es la nueva Jerusalén bajando del cielo una vez más el libro de Apocalipsis en planos generales en escenas en siete escenas que se puede subdividir el libro nos está hablando que después de seis mil años de historia cuando se cumpla justo el seis mil viene Cristo y cuando estemos mil años de arriba justo cuando se cumple el siete mil aquí nos volvemos y se termina ya todo y empieza lo bueno coge el micrófono ¿no? sí de eso hemos de hablar con mucho detalle en la temática porque bueno me están comentando cómo puede ser si Jesús dice que el día y la hora nadie sabe ¿no? o los tiempos no os he dado a vosotros conocer bueno no era dado a conocer en esos momentos pero estamos tan cerca del momento del retorno de Cristo que ya no hemos de vivir con esa esperanza de que Cristo vendrá y cómo esto lo hemos dicho muchas veces cómo se escribe la Biblia cuando se habla de la segunda venida de Jesús ciertamente vengo en breve dice el texto bíblico si ven Señor Jesús y siempre hablan como si eso ya fuese inminente en sus tiempos y hace dos mil años porque a ellos no se les muestra toda la claridad de en qué momento viene Cristo para que no desfallecieran con la esperanza de que en sus días iban a ver el retorno de Cristo pero llega el momento en que estamos a muy pocos años de ese retorno y que necesita su pueblo porque va a ser vapuleado por todas partes y Dios tiene que dar una luz especial en esos momentos claro hay que velar hay que orar hay que estar atentos siempre y eso es lo que debemos estar haciendo por eso seguimos las profecías del tiempo final en las noticias porque nos está dando muestras de que realmente esto se termina y cuando luego vemos que también se ha revelado cuando va a venir Jesús no el día y la hora que eso ya veremos que no se puede saber el día y la hora hasta que no suene la voz de Dios como para los impíos uy un pedazo trueno impresionante pues eso es lo que vamos a ver eso es lo que vamos a ver y y veremos como eso está basado totalmente en textos bíblicos y esto está siendo una evidencia lo que os acabo de mostrar ahora aquí que no lo he encontrado yo lo ha encontrado el autor aunque yo no sé si se da cuenta de lo que ha escrito pero realmente es impresionante porque nos está escribiendo una vez más que en el 6000 viene Cristo y esto Elena White está harta de escribirlo entonces podremos saber cuando es ese 6000 si ya lo sabemos cuando será ese 6000 y eso es lo que hemos de presentar y ah no es que es aproximadamente y tal pues no veremos que de aproximaciones Dios no juega con aproximaciones Dios es matemático perfecto y no juega con tonterías y además nos lo va a dar como una advertencia para que este mundo ya diga señores o caixa o faixa o sí o no la lástima es que el llamado pueblo de Dios que es la iglesia adventista muchos de sus pastores no aceptan los 6000 años que muchos de ellos no es que es que ya no sé qué civilización dice que data de 7500 por lo tanto 6000 no puede ser no sé si eran los sumerios no sé qué civilización hablaban pero es una tendencia que hay en el mundo pastoral dentro de la iglesia entonces claro se verá es que Elena Guayapal de 6000 años porque los contemporáneos de su época también lo hacían y ella lo copió no no pero ella ella habla de 4000 años ella habla de 2000 años y ella lo encierra todo en 6000 la historia del pecado hasta la eternidad habla ella si lo habla y era profeta es porque estaba dirigida por el señor para hacerlo así pero hay dos formas de entenderlo una es por profecías como lo dice Helen White y otra es por la propia biblia por la propia biblia y la propia historia o sea que tenemos tres razones de un peso total y absoluto para poder decirlo si pues referente a lo que comentaba el hermano como bien sabemos la madre iglesia se basó mucho en la estructura y en la entidad y en aquel contexto histórico de los hechos en la época de Israel cuando Jesús se presentó al pueblo y etc toda la historia haciendo sanaciones dando a mostrar a quien era que es lo que hacía porque estaba Jesús habló con los fariseos y los escriba y les dio un ejemplo cuando les dijo que el templo realmente él lo destruía y en tres días lo volvía a levantar y los fariseos y los escriba no se reían de él lo tomaban como bueno pues este es un chalado como tantos otros y él estaba hablando pues de que realmente iba a morir y iba a resucitar quiere decir que a veces caemos en el engaño que más la entidad la estructura bueno que lo que es el evangelio y la misericordia del señor nosotros vamos a tener una iglesia viva una iglesia puesta al mundo a dar la misericordia que el señor dio a los pobres a los afligidos a los necesitados incluso personas pues con sabiduría una seguridad etcétera que no hacía excepciones de personas ni de colores blancos, negros, chinos etcétera nosotros debemos ser una iglesia y un pueblo de Dios y el señor en los últimos tiempos cogerá cogerá al pueblo elegido que se entiende que siempre pues remedía a gente de todas partes y de diferentes ideologías y etcétera que puede ser esto bueno de estar llamando el apocalipsis el mensaje de Apocalipsis 18 del cuarto evangelio es el que dice salid de Babilonia pueblo mío estés donde estés creas en lo que creas despierta date cuenta de la verdad y prepárate para ser salvo porque Cristo viene ya si, si y después en cuanto a la historia no conozco ni un solo historiador o libro o etcétera que tengan fechas tan exactas tan poco lo que si conozco es lo poco que he leído de la Biblia y lo que el Espíritu Santo me va iluminando porque hace poco que soy creyente y no he podido leer fechas con exactitud la exactitud que tengo es pues mi vida día a día como cristiano lo que vivo y el testimonio que doy sin tirar ni a la derecha ni a la izquierda sino buscando el camino de Jesucristo no me adoctrino detrás de unos intereses humanos como puede ser partidos políticos y etcétera pues bien todo eso es lo que tendremos que demostrar no solo mostrar sino demostrar en su momento de que esto realmente está has dicho algo muy interesante cuando Jesús les anuncia a los judíos especialmente a los fariseos algo sobre el templo y ellos entienden algo literal en tres días lo derribaré y luego lo levanta y ellos entendieron anda ya esto que ha costado no sé cuántos años tú en tres días lo vas a tirar a cabezazos y luego lo vas a rehacer en tres días anda ya se daban cuenta auténtica de lo que estaba refiriéndose en verdad Jesús a qué estaba haciendo referencia Jesús primero evidentemente a su muerte ¿verdad? tres días y resucitaba pero además estaba ya diciendo algo que a veces no terminamos de captar que el templo ¿qué es en verdad? es él es Jesús la estructura del templo y lo que sucede en el templo es la persona de Jesús pero a más avance dice otra cosa con esto porque cuando a él lo crucifican el templo el templo físico lo que los fariseos conocían también se destrozó claro fue posteriormente esto y en tres días son tres mil años fíjate qué pasa al cabo de tres mil años desde que el templo o a Jesucristo lo crucifican dos mil hasta ahora más mil la descendencia de Jerusalén a la nueva Jerusalén o sea que tampoco estaba diciendo nada que no fuera verdad no pero además lo estaba diciendo por doble por partida doble y más porque porque el templo fue destruido pasaron unos cuantos años después de la muerte de Cristo 40 años y el templo es destruido literalmente por los romanos Ángel quería decir algo ¿no? ¿no habías tomado amigo? ah, vale vale pues mirad que muchas cosas son de significados mucho más profundos de lo que parece a simple vista nosotros somos muy superficiales totalmente y de que Dios nos demuestra de que cada día de que lo necesitamos y de que su mensaje hablábamos como con antes ¿no? con Carlos de que hay el médico el el de medicina general que está muy bien porque lo ve todo de forma global y está el especialista que solo se centra un punto y te hace un estudio pero que a nivel general no lo ve ¿no? y que Dios es el médico perfecto porque ve desde el punto de vista profundo y desde el punto de vista general que tiene una visión completa y esa visión nosotros si la hemos tenido alguna vez la hemos perdido porque es evidente ¿vale? pero que que cada vez conforme vas estudiando pues te va viniendo esa sabiduría y esa visión de lo que antes se desconocía ¿no? bueno porque nos dice Jesús de que su palabra es como un tesoro escondido a veces pensamos que sabemos mucho llevo 40 años leyendo la vida anda que no sé cosas y no sé qué ya está todo sabido qué me van a contar ese es el carácter de la mayoría de los pastores y de los curas y luego te das cuenta de que de repente Dios te te da un entendimiento sobre algún texto que te abre un montón de cosas que dices madre mía si estaba en la superficie así creía que el tesoro estaba aquí y resulta que el tesoro está debajo y él nos lo decía el tesoro tienes que rascar tienes que sacarlo en la guay dice que en el cielo Dios es el templo que el templo es Dios si quiso hacer lo mismo en la tierra el tabernáculo era Cristo el tabernáculo era Dios también lo que ha dicho él del tabernáculo en sí mismo o sea el tabernáculo con sus maderas sus telas sus objetos absolutamente todo era Cristo todo el sacrificio todo el ritual todo era Cristo el color de las de las telas azul púrpura carmesilino torcido el mismo color que la funda o la el manto del del mismo sacerdote que también representaba a Cristo o sea que el santuario mismo está representado en el mismo sacerdote que a la vez representa a Cristo todo representa a Cristo o sea que debemos estudiarlo pero con muchas ganas porque vamos a aprender muchas cosas y entender cosas cosas prácticas del sacrificio como era un transporte de la sangre al al santuario celestial era un transporte igual que el sacerdote era el transporte de la sangre adentro del santuario terrenal o sea todo es perfecto es perfecto hay un libro que se llama Cristo en su santuario que lo explica genial es cortito y y bueno da una línea y una visión de todo que es alucinante hay dos citas aquí para terminar ya hoy en la parte del viernes que nos dice Pablo tuvo una visión del cielo y al ocuparse de las glorias de allí lo mejor que podía hacer era no tratar de describirlas nos dice que ojo no ha visto ni oído o ha oído ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman de modo que podéis llegar al límite de vuestra imaginación podéis usar vuestras facultades hasta lo máximo para que abarquen y consideren el eterno peso de gloria y sin embargo vuestros sentidos limitados desfallecientes y cansados con el esfuerzo no pueden captarlo porque hay un infinito más allá se necesitará toda la eternidad para desplegar las glorias y revelar los preciosos tesoros de la palabra de Dios y esto es totalmente cierto la otra cita que aparece en el conflicto de los siglos nos dice la morada del rey de reyes donde miles y miles ministran delante de él y millones de millones están en su presencia dice Daniel 7 10 ese templo lleno de la gloria del trono eterno donde los serafines sus flamantes guardianes cubren sus rostros en adoración no podía encontrar en la más grandiosa construcción que jamás edificaran manos humanas más que un pálido reflejo de su inmensidad y de su gloria está refiriéndose al templo que se hizo aquí aunque fuera de un gran esplendor dentro de todo era eso con todo el santuario terrenal y sus servicios revelaban importantes verdades relativas al santuario celestial y a la gran obra que se llevaba allí a cabo para la redención del hombre tengamos presente esto cuando estudiamos el santuario terrenal es el reflejo de lo que ocurriría o estaba ocurriendo ya en el cielo y terminaría de ocurrir pero es todo el proceso de nuestra salvación describe el carácter de Dios que es su ley y nos describe como era necesario que Cristo muriera por nosotros para que nosotros fuésemos salvos pagar a él por nosotros siendo inocente y una vez cogemos este pensamiento cuando leemos y llegamos a la Biblia Génesis Éxodo y empieza luego Levítico todo el proceso de Levítico que la gente dice vaya palo tener que leer ahora esto que aquí no se entera uno de nada como cambian las cosas cuando se saben ciertos detalles ¿verdad? a veces nos llenamos la boca diciendo Jesús dio su vida por nosotros y nos quedamos ahí y realmente es espectacular pero luego vemos en la Biblia que dice que la vida está en la sangre que derramó toda su sangre ¿y dónde cayó la sangre? en el arco la vida está en la sangre es que lo veis la vida está en la sangre ¿y dónde llevó la vida? al santuario celestial y la miel y también y también y lo hizo aquí o sea él mismo hizo de cordero aquí literal literal también cerró el ciclo aquí y luego lo cerró arriba y cuando dice consumado es lo cierra todo porque luego ya viene a poner las cosas en su sitio espectacular bueno pues la lección da para muchísimo y creo que estaremos durante 12 semanas más hablando de esta temática y vamos a ver cosas supongo más todo lo que Dios pueda ir mostrando al respecto ¿no? por cierto en la lección 4 encontraréis un lugar donde precisamente no sé si la cámara lo ve bien ¿dónde está la cámara? un momento quito ahí ¿eh? ¿sí? bueno a mí no ¿eh? al vale ya no puedo acercarme más ahora estoy en tu brazo hacia adelante ahí vale bien lo que veis aquí es un esquema de cómo era el santuario en la tierra el tabernáculo ¿vale? después esto pasó a ser también el templo de Salomón y el templo de cuando Jesús vino con con una diferencia y es que cuando se edificó el segundo templo no el de Salomón sino el posterior había un objeto que no estaba ¿no? o si estaba el arca de la alianza no estaba pero en cambio ¿qué privilegio tuvo ese último templo? recibir al rey y al sacerdote a la auténtica arca sobre el arca se manifestaba la gloria de Dios que era Cristo antes de encarnarse antes y luego vino en el templo tal cual ya y le dio la mayor gloria a todos los templos y tabernáculos ¿sí? ¿se puede compartir un micro? nuestro llamado como cristiano es a reflejar la ley de Dios aquí por la dignidad de todos y los derechos de todos sin excepción de personas como bien de Cristo constantemente hizo hace y hará quiero decir que con esto que he dicho que no hay que participar ni de derecha ni de izquierda sino a seguir a Cristo nosotros también tenemos el llamamiento a poder hacer justicia y paz o sea que cuando debemos denunciar algo tenemos que manifestarnos por los derechos o por cualquier cosa que nos pertenece porque Dios quiere que sea así por nuestro bien nosotros debemos denunciar eso que está mal y ahí sí que entra nuestra parte que debemos pues expresar y exponer incluso puede entrar en conflicto porque se manifiesten otras personas porque el enemigo se manifieste no sea el interés de X poder maligno etcétera entonces ahí ya tiene que actuar el Señor Jesucristo lo que sí no podemos caer es en extremo muy bien sabéis el Papa dice últimamente salgamos a liarla para vindicar cosas que dicen que están mal vimos hoy lo vamos a mostrar en las conferencias como dice cuando ve la desgracia de Lampedusa de la isla de Lampedusa con todos los pobres emigrantes que intentan llegar a Europa para salvar su vida económica y vivir al menos y mueren tantos el Papa dice es una vergüenza claro no describe él el por qué la situación está dada así dice que claro es por la economía y hay que cambiar la economía mundial para que esto funcione sabéis aún hay personas que realmente creo que mentalmente no pueden dar para más porque no llegan a entender la manipulación que este hombre está haciendo al utilizar estos hechos para tratar de llevar al mundo a un cauce sabéis ayer mismo alguien me dijo mira alguien está hablando del gran engaño en una página muy conocida y echando por tierra lo del gran engaño y es una página muy visitada por por mucha gente de la tendencia ya sabéis marcianitos y cosas conspiranoicas y demás pues bien precisamente esta persona dice de que hablan muchas cosas pero jamás dan una solución ¿no? el Papa dice hay que liarla nosotros sí que hemos de decir lo que está bien y lo que está mal pero Jesús se puso directamente contra el emperador romano contra los romanos la ocupación se puso contra no él dijo las cosas como deberían ser y él dijo mi reino no es de este mundo y él vino a decir poneros bien de aquí conmigo y seréis salvos podéis estar en mi reino porque la vida como dice Salomón aquí todo es vano va a pasar en cuatro días deberíamos centrarnos en eso y la solución del cristiano es no vamos a poder cambiar el mundo porque no podemos cambiar el mundo vamos a ser una minoría y cuando se digan las cosas además seremos mal vistos y machacados incluso allí decía y critican el ecumenismo cuando esto si hay un dios no sería muy bueno que todos juntos para el bien y tal entonces dices realmente te has enterado de algo en 151 conferencias y predicaciones te has enterado de algo de cómo funciona Satanás cómo funciona Dios y que esto va a ser así y que precisamente ese ecumenismo se hace para unir a todos bajo un mismo paraguas liderado por el Papa de Roma que precisamente necesitaba hacer ese acercamiento hacia la gente fingiendo fingiendo que es el papel de los jesuitas fingir para conseguir ganarse a todos incluso a los ateos pues si no se quieren enterar de eso no se van a enterar que la solución que da el cristiano es la que da Cristo el cristiano no va a salir a manifestaciones a pegar garrotazos y decir esto es una porquería es un asco hay que cambiarlo todo porque todos estos movimientos son manipulados para conseguir algo normalmente entonces tengamos presente que el cristiano tiene que hacer lo que hizo Jesús al cual este señor también cita allí y debe ser consciente de que el mensaje de Jesús es teme a Dios y guarda sus mandamientos y te preparas para su retorno y dile a los demás que esto pasa y que Cristo está a punto de venir y olvídate de historias porque si no vas a perder la salvación pero claro ya se sabe si uno dice cosas que están aquí y lo de aquí no se quiere aceptar para cambiar de vida y darse cuenta de que hay creencias que uno sostiene que es pura tontería absurda y demostrado está ¿qué vamos a hacer? ¿creéis que los... claro no queda otra cosa hemos de seguir diciendo las cosas y orar y que nos digan lo que quieran pero como dices tú va a ser así y no podemos evitarlo la Biblia también habla de una regeneración en cuanto al mundo no solamente del cristiano y otra cosa nosotros la regeneración del mundo sí pero ¿cómo va a ser? al final de todo claro claro que va a haber un nuevo mundo y va a ser regenerado igual que en cuanto a la persona hay mucha parte de la responsabilidad nosotros debemos asumir la responsabilidad en Cristo Jesús y poder cambiar muchas áreas de nuestra vida que no es tan bien incluso Cristo a través nuestra nos utiliza para que el Espíritu Santo le dé luz a otras personas y fuye empezando desde el entorno familiar padres, hijos etcétera todo lo que es el entorno familiar hacia la sociedad barriada y sociedad el Señor se encarga de que podamos ser insinios y herramientas es la influencia del cristiano es como debe ser pero entonces el cristiano se debe poner en política si Jesús quiere a Jesús y tenía esa situación llegó a mí y dijo señores ahora yo voy a ser aquí el rey de Israel que es lo que pretendía como tal ¿hizo eso Jesús? Jesús en cierto modo no lo es hay algunas veces que sí tenía un carácter que daba a entender que era un poco así autoritario y que daba a entender que era un poco política por ejemplo cuando llegó a la casa al templo que estaban vendiendo cambiando comercializando dice que yo voy a ir con ímpetu habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones en cueva de ladrones y esto es una casa de oración y él ahí en cierto modo puso ímpetu pero esto es una cuestión espiritual de vida o muerte espiritual que no es política humana pero quiere decir que nosotros como cristianos tenemos una parte del llamamiento a participar de la ley del Señor y de la sociedad incluso en cierto modo es algo político no quiere decir que tengamos que caer en extremos pero si como bien dice la palabra del Señor que hace justicia y paz y si nosotros como el creyente nos podemos permisivos no decimos nada todo va bien no está bien claro debemos decir las cosas es que esa es la función claro cambia si precisamente si te piden una túnica dale la capa si te piden una mejilla dale la otra y así muchos otros ejemplos estoy de acuerdo pero nosotros debemos formar debemos estamos llamados a esa parte y a esa responsabilidad nosotros mira si una familia tiene unos padres y esos padres son corruptos la posibilidad de que los hijos puedan salir corruptos van a ser más altas que si fueran unos padres con una moral alguna ética y etc es obvio siempre puede haber excepciones solamente Dios lo conoce si nosotros estamos en un país que convivimos tenemos unas normas botánicos homogovernantes esos son nuestros papás son nuestros representantes si ellos son corruptos la tendencia del pueblo es a manifestarse en lo que ven ellos a coger de donde tienen que coger dinero a comportarse mal etc si con la oración con la oración nosotros debemos orar y debemos amarlo como Jesús si podemos amar pero no podemos cambiar eso Jesús no puede cambiar no lo va a cambiar no lo va a cambiar o sea el mundo está en el precipicio final Satanás le quedan pocos días él lo sabe nosotros no vamos a cambiar el proceder del mundo porque Daniel resulta que 600 años antes de Cristo describe desde el imperio babilónico a lo que iba a ocurrir hasta el final y ha sucedido esto no va a suceder pero no podemos caer en una responsabilidad de pasotismo nosotros claro que no claro que no claro claro hemos de orar por las autoridades claro pero nosotros no podemos hacer como el resto del mundo aliarla no podemos bueno otra cosa ir a manifestaciones no está mal porque si tú te vas a manifestar con unos derechos y son dignos está muy bien lo que no se puede caer es el insulto lo que no se puede caer es el insulto en adherir a otras personas ellos ya conocen quien mueve la verdad lo que pasa que no lo aceptan si los cedes se los llevaron a un pastor que fue a una congregación con ciento y pico líderes religiosos y cuando vieron la conferencia la destruyeron y la tiraron y dijeron que eso era fruto de satanás ellos no aceptan la verdad por eso el mundo está como está quien mueve las manifestaciones las manifestaciones son movidas normalmente por sindicatos y los sindicatos ¿por quién son movidos? por la iglesia pero ahora por ejemplo por la iglesia católica romana que los ha creado normalmente ¿vale? entonces que seamos un grupo perdóname que os interrumpa y quedamos que nos vamos a manifestar pues mira por tal cosa revisando nuestros derechos ¿qué malo tiene? si nosotros no perjudicamos a nadie no interrumpimos el tráfico no nos saltamos la ley lo hacemos de una forma pacífica ¿por qué no reclamar esos derechos? yo no he visto no he visto en la biblia no he visto en la biblia que Jesús y los doce discípulos cogesen unas pancartas y empezaran ahí uuuu ellos que hacían estudios bíblicos y hicieron por lo mismo que nosotros orar y dar el evangelio porque todo lo demás es la parafarnalia de este mundo para distraernos de no hacer eso y salvar a la gente nosotros no vamos a cambiar el sistema mundial es imposible solo podemos cambiar no nosotros sino dar el mensaje para que el Espíritu Santo a través de nuestro toque el corazón de alguien y pueda cambiar a ese individuo y ese a otro y otro y la cadena del evangelio tenemos el ejemplo de los hechos de los apóstoles cuando la muerte en 10 temas que se crea en la iglesia salen en grupos son dispersados y en Israel solamente se quedan los discípulos pero los otros iban en grupos a predicar el evangelio claro ahí está dar el evangelio ah bueno pero tú si quieres ser una manifestación a evangelizar puedes ir eso sí te puedes hacer cuando un Salvador pero no a manifestarte sino a evangelizar cuando nosotros eso sí que lo podemos nosotros somos hijos de Dios y vivimos conforme a su voluntad y lo saben nuestros nos conocen en el externo en el exterior la sociedad sabes que cuando vamos a un sitio de eso porque a veces dicen tan mal la actitud que las palabras se puede dar el caso y tan y tan claro pues si nosotros hacemos la forma pacífica y conforme la voluntad del Señor se puede decir mucho eso es lo sexual también mira la Biblia que nos dice atended a las viudas y a los huérfanos ¿no? esta debe ser nuestra política y la lucha ayudar a la gente pero sin olvidar la predicación y la lucha no es contra carne y sangre no es contra principales contra principales y potestades pero no podemos contradecir en cuanto a la ley en cuanto a los derechos en cuanto a la dignidad estoy atuendo totalmente que no podemos luchar que no podemos luchar porque como bien dice el Señor en su palabra no es contra carne sino contra lucha y potestades y obedeces a Dios antes que a los hombres pero ya no luchando ya estamos luchando estando aquí congregando nosotros como cristianos tenemos un deber que es predicar la palabra ya lo estamos haciendo dar testimonio de la iglesia y nosotros puede ser en la iglesia puede ser en casa puede ser en un lado puede ser en un grupo puede ser en una manifestación debemos ser una iglesia abierta activa en cuanto a predicar el evangelio en cualquier sitio y cualquier aspecto circunstancia en manifestaciones un adventista no debería estar toda manifestación que sea promovida por un sindicato el adventista allí no pinta nada porque estamos advertidos de no afiliarnos ni jugar a su juego y son palabras de Dios entonces no podemos jugar a eso el evangelio tiene que ser predicado tiene que ser vivido tiene que ser compartido tanto como se pueda pero dentro de los cauces de un cristiano no con el juego del mundo y así por ejemplo estas personas que están pasando necesidades que no tienen donde vivir que no tienen donde comer y etcétera que tienen hijos ahora se dan grupos reivindicativos y por ejemplo como puede ser la paz y está muy bien porque hay muchos pisos que están vacíos y ellos van los preocupan por parte es parecido hay un ejemplo para justificarlo bíblicamente que no es algo que quiera decir que quiera exponer David dice que entró al templo del señor y comió pan juntamente con otros discípulos con otros creyentes y en ese caso solamente podían los sacerdotes David en ese momento robó el pan no estaba no estaba permitido entrar al templo coger el pan y comer no lo robó lo pidió entró ahí dice que entró no dice que lo pidió dice que no, no, no él lo pide él lo pide y él sabe sí, y tanto y tanto sí pues así lo habré leído malamente tienes algo que comamos y eso va en los pares y eso lo va bueno, pues así lo habré leído malamente pero tengo entendido que entró al templo que le puso el ejemplo y cogió el pan pues no entonces para justificarlo bien, brotamente que me he equivocado y le pido disculpas a ustedes al señor primero ante todas las cosas y después a ustedes pues es un hecho que si hay familias que están en la calle hay que ayudar hay que ayudar y si vas a una manifestación que sea para comportarte como buen cristiano dentro de lo posible ya está no te van a dejar ayudar ahora claro tienes que ayudar ahora solo la iglesia católica están autorizados para ayudar pueden ayudar cuidado porque eso al final va a estar penado no podrás ayudar porque sí todo eso que hemos venido presentando en las conferencias de cómo ahora el obispado por ejemplo de Lleida está ayudando en el seminario está convirtiendo viviendas para que la gente sea ayudada esto puede yo no voy a juzgar a que el obispo de allí lo haga de corazón no lo sé pero evidentemente el papado ya se ha encargado de decir sí, sí es lo que hay que hacer para ayudar al pueblo pero es que esta es la treta del Vaticano han provocado una crisis poniendo la gente hasta aquí y a quién van a recurrir ahora a los políticos no porque como no tienen dinero no podemos ayudar más al pueblo ¿quién lo va a hacer? sí ellos y a quién a quién se supeditarán ellos si les dan de comer les dan un techo esa es la treta del Vaticano que nosotros debemos denunciar ojalá no hubiesen provocado la crisis y eso no hubiese sucedido ojalá no hubiesen creado un conflicto económico mundial tan grave para que los pobres que están cruzando el Mediterráneo como pueden mueran ahogados allí y luego diga el Papa que es una vergüenza que esto se tolere ¿entendéis su juego? es un asco sí 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 esto no lo suficio con todo el respeto esto no lo justifico ni lo veo como bien y desconozco bastante este tema y prefiero ser prudente lo que sí conozco y como experiencia es que actualmente donde estoy viviendo pues en casa tenemos estoy en casa de mis padres y tenemos una buena televisión tenemos un techo una casa con todas como es y etc y es un barrio un poco marginado como supongo que deben haber muchos en otras sociedades entonces hay momentos que el Señor me ilumina por decirlo de tal manera a que debo asumir una responsabilidad que en ese barrio sin irme a África o sin irme a la China o sin irme a otros sitios tener que compartir aparte de su palabra un trocito de pan o una botella de aceite y así es la única manera de que las cosas puedan ir mejor claro esto es el cristianismo ¿no? ayudar a los demás y trabajar y ser buena gente pero a veces tenemos el enfoque desde una perspectiva trascendente pasando por ejemplo a otros países cuando realmente la necesidad está en casa está al lado nuestra la estamos palpando día a día y nos preocupamos de otras cosas que está muy bien por el tema de tener conocer tener conocimiento tener adquirir habilidades mentales poder trabajar el pensamiento y etc como puede ser leer y leer la Biblia la pregaria y muchos otros libros pero también hay que ir con cuidado hay que ir con cuidado porque hay que resumir las misericordias del Señor y no debemos perder todo el tiempo solamente los extremos sino también participar de la familia participar del barrio de la sociedad dando testimonio del Señor ahí está por eso el cristiano no tiene que ser un ermitaño tiene que ser alguien que conviva con la gente para dar testimonio y poder hacer salvo y darles lo que necesitan por tanto claro lógicamente pues bien aquí nos hemos ido ya de un extremo al otro lado de no sé dónde vamos a finalizar precisamente creo que el tema bueno era interesante porque estas opiniones mucha gente las tiene pues hemos de sacar conclusiones que Dios nos ayude a entender todo lo maravilloso del santuario celestial y todo lo que eso representa para nosotros junto a las implicaciones del terrenal y una vez más nos damos cuenta que Satanás está muy interesado en querer levantar un tercer templo en Jerusalén para precisamente otra vez tirar por tierra la obra que Dios se está haciendo arriba en el cielo creéis que el templo de Jerusalén se iba a levantar solo porque ah mira que ilusión sino porque es para tirar la verdad de Dios que está aquí registrada y que va a suplantar el papel de lo que se está haciendo allí ya a punto de terminar todo para pasarlo todo aquí a su trono a su trono ahora entenderéis por qué tanto judíos como cristianos en general no saben que va a haber un milenio bien aplicado no mil años de paz en la tierra sino mil años juzgando arriba o dando muestras de por qué no han sido salvos los que no han sido salvos cambian totalmente la interpretación final de la palabra de Dios y Satanás es un maestro y todos están quedando embaucados pues nuestro deber es eso manifestar estos engaños satánicos para que la gente vaya y busque la verdad porque les quedan cuatro días para dar el paso porque esto se acaba pues que Dios os bendiga y nos ayude a pasar un feliz sábado vamos a terminar con un himno por mi parte anunciaros que esta tarde a las cuatro y media vamos a seguir con las conferencias solo vamos a tocar la parte de noticias de actualidad en relación con la profecía hay bastantes y el miércoles si Dios quiere seguiremos con la parte temática del anterior miércoles que una vez más volveremos a hacer conjuntamente con Angel si Dios quiere porque hay muchas cosas aún por mostrar pues nada feliz sábado a todos y vamos a cantar un himno ¿cuál? 181 ha hecho ya todos los estudios bíblicos pertinentes y quiere ser bautizado por favor que esta misma semana se ponga en contacto conmigo porque este sábado que viene no el siguiente puede haber bautismos y damos este margen de 15 días para que si alguien viene de fuera de esta zona viene de lejos que tenga tiempo para programarse y poder hacerlo porque después ya entra el pleno frío y ya en estos días va a costar ponerse en el agua imaginaos con temperaturas tan cercanas al cero pues bien estáis todos invitados a a poder estar para hacer el pacto con Dios en las aguas del bautismo si alguien tiene alguna duda lo que sea por favor poneros en contacto conmigo escribidme a mi email y lo vamos a hacer si Dios quiere en casa de Marisa que hay una piscina y y allí vamos a hacer los bautismos está a cuantos kilómetros está de Girona Massanet 35 40 menos o unos 20 o 25 kilómetros de Girona es donde nos desplazaremos para hacer este bautismo haremos primero una pequeña predicación y después todos los que quieran ser bautizados y y compran los requisitos pues adelante 40 minutos de Barcelona está o sea muy cerca pues bien